Montería podría acceder a un crédito blando por 117 mil millones de pesos para financiar importantes proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. La oferta la recibieron en el marco de la COP16 el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, junto al gerente de Ciudad de Gardo Espitia Cabrales y el secretario de Planeación, Jonel Rodríguez, al reunirse con Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, CAS en Colombia. Durante el encuentro se discutieron varios proyectos claves destacando el desarrollo del Parque Las Laguras, que abarca 30 hectáreas con un enfoque inicial en 12,8 hectáreas para la primera fase. También se abordó el proyecto de movilidad sostenible y turística en la Avenida Primera y la Plaza Cultural del Sinú, así como la creación de un muelle turístico en la Ciénaga de Betancí. La financiación necesaria para estos proyectos de infraestructura se estima en alrededor de 117 mil millones de pesos. Se subraya desde la CAF que habrá tasas de interés y periodos de gracia entre 4 y 5 años, destacando que raras veces se encuentran mandatarios con proyectos avanzados en fase 3. Se realizará un análisis de capacidad de endeudamiento para definir el cupo de financiación. De ser aprobado el desembolso por parte de la CAF está previsto para el segundo trimestre del año 2025. Como compromiso, la Administración Municipal se encargará de erradicar una carta de intención ante la CAF para iniciar el trámite del crédito y así lograr la financiación de los proyectos presentados.